El taxi para tres la película, Fittipaldi y todo. Y ahí una anécdota cortita, yo quise correr por... ¿Me la puedes contar en el sillón? Porque nos vamos a ir al sillón, nos vamos a poner cómodo... Te tengo dos cosas que preguntar que son interesantes. Ah, porque este programa siempre es con respeto. Que me cuenten lo de Fittipaldi y quiero que hoy día cuenten la verdad... Ah ya, vamos a ir a un corte, volvemos a... Ya señores, estamos de vuelta, pero con respeto. Aquí estamos, una conversación realmente acelerada. Pero vamos a entrar en caminos más sinuosos, vamos a meternos una curva. Oye, ¿qué pasa con Fittipaldi? Ya no, mira, ha sido un cuento didáctico. Era la época que no había internet, entonces... Me acuerdo que yo estaba con él en su casa en Suiza, yo estaba tratando de correr en la Fórmula 1 con su equipo, porque al final terminé corriendo en otro equipo, que se llamaba March. Y me dice, vamos a comprar el Autosport. El Autosport es como... Es la biblia del automovilismo, la revista salía los jueves. Entonces, vamos, y estaba nevando, era enero. Y era ahí, no sé, a 50 metros, donde... Y entonces yo me subo al auto y no me puso el cinturón, porque en realidad el latino... Y me dice, Emerson, ponte el cinturón. Le digo, a ver si vamos ahí. Y Emerson me dice, el listeo me dice, tengo que poner siempre el cinturón, donde vaya ahí a 30 metros. Pude, desde ese día, para decirle a los muchachos ahí, póngase el cinturón siempre, muchachos, porque los accidentes pasan en la ciudad, ¿no? No, no, o sea, el gran porcentaje son en la ciudad, cerca de tu casa, más que en las carreteras. Así que, es una anécdota didáctica, pero... Y te quedó vacío. Me quedó vacío, te juro, o sea, y hoy día tendríamos por vender pomas, pero jamás me subo al auto que anda en el estacionamiento sin poner el cinturón por fin y verde. Oye, oye, Eliseo, ¿para ti quién es el gran conductor de la Fórmula 1 de todos los tiempos? Mira, o sea, siempre, no sé, lo tradicional es pensar en Ayrton, pero yo creo... Que es una leyenda. Claro. Pero yo creo que también el hecho de que haya muerto ahí en su ley, yo creo que hoy día tendrían más... Schumacher es probablemente... Pero hay conductores diferentes ahí. Sí. Porque antiguamente había más diferencia entre los conductores, había más... Voy a usar una palabra quizás no académica para la conversación del automovilismo, ¿no? Pero a Ayrton le pedían más cachanfleo a la cosa, se notaba que había uno que era más picado, uno que... Hoy día es como más así, como casi robótica. Entonces... Absolutamente. Entonces, ¿cómo que antes por eso eran tan queridos también los conductores? Porque cada uno tenía su personalidad, su cosa. Claro, hoy día además, por ejemplo, hablando de los autos, los autos hoy día no pueden ir derrapando de costado, eso es bonito para la tele, pero no funciona. Hoy día las diferencias entre el piloto número uno y número dos, cuando hablan de Hamilton con Botta o como era en su momento Schumacher con Barrichello, son tres décimas de segundo. Tres décimas de segundo en una vuelta, hay una vuelta de un minuto y medio. Entonces, la diferencia es muy sutil. La gente, los Hamilton, los Schumacher, son capaces de ser muy fluidos. La gente piensa a veces que las carreras de auto es andando, es todo lo loco y doblando rápido. No, es mantener, no me quiero poner muy técnico, pero la plataforma del auto lo más estable posible, la transición entre el frenado y el acelerador. Cuando tú frenas, tú frenas con la izquierda, porque tú frenas con la izquierda y cómo uno va soltando, en inglés es release, cómo va soltando el freno y empezando a acelerar para que el auto no cambie de actitud, o sea, no cambie la suspensión. Entonces, cuando tú ves a un piloto muy rápido, no es espectacular. No es que el auto vaya... Oye, pero se maneja así que... Porque yo con la misma pata freno y acelero en el auto. Mal hecho. Pero tenés auto... Tenés auto con caja manual, ¿o? No, con auto automático. No, automático. Pero yo acelero y después freno con la misma pata, no le pego. No es bueno eso. ¿Por qué no...? Hay que ir con las dos patas. Claro, lo que pasa... Oye, pero si no está tocando la batería, ¿cómo no? Compadre, el 98% de la gente lo hace. Pero si tú pensás, es mucho más eficiente, o sea, mucho más seguro. Tú llevas ahí la pata... Aquí voy manejando yo, voy y... ¡Pah! ¡Freno! ¡Pah! ¡Freno! Entonces, mira, ahí. Entonces, tú vas acelerando. Y en el momento que tú veís que ahí aparece alguien frenando ahí al tiro con la izquierda. No tenés que cambiar la pata. A ver, para. Acelere, acelere. Acelere. Aceleremos los dos. Ya, espérate, espérate. Aceleremos los dos. Déjame tomar nada. ¿Nos van a retar, juega, las mamás? ¡Oh, tomé antes de manejar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué mierda! Ya, vaya acelerando, mira. Acelera con la derecha. Acelera, voy acelerando. Se te cruza alguien. Tenés que sacarla... Puta, yo frené el tiro. Yo frené el tiro porque yo con la pata izquierda el freno. ¿Y no quedé apretando un poco el acelerador? No, porque tenés que sacarla. Pero aunque frené un poco, bueno, la única manera de manejar una autocarrera es así. ¿Vos ahí manejar o no? Porque no, de repente me está aguanteando. ¿Cuál es la acelerada máxima que te despega? ¿La acelerada máxima? En Indianápolis, bueno, tengo la quinta vuelta más rápida en la historia, 3, 74, 600 de promedio. O sea, íbamos a 400, 401 en la recta. 400. No, no sé, claro. Bueno, de nuevo, está escrito ahí, bueno, o sea, no... Quiero brindar por ese licio. Gracias, compadre. Compadre, porque aquí harto que de repente me lo chacotean, yo siempre lo defiendo. 400 kilómetros. ¿Por qué en Chile no te reconocemos? Mira, a mí, yo siempre lo digo aquí, yo siempre lo digo aquí, porque me tocaba por mi pie, que es una gracia de viajar mucho. Pero uno va a otro lado y le dice, o sea, hay como un respeto, o sea, tú estás llenamente de la... ¿Por qué en Chile no es medio chaquitero? Mira, en el fondo es como... O sea, hay gallas, de repente hay gente que me ha tocado, que aprecia tanto. Mira, tengo que contar de nuevo una por historia. Ganamos en Las Vegas una carrera en IndyCar, que es el circuito más rápido, más incluso que la Fórmula 1. Y un año que también había tenido un accidente. Para mí fue lo más importante de mi vida, ¿cachai? O sea, no por ganar una carrera, no por salir a la tele, sino porque me pude recuperar de la adversidad. Y me han llegado historias en Instagram, me he encontrado con gente que me ha dicho, mira, era tanto el impacto que tenías tú en nuestra familia, que mi papá, un gallo me dijo una vez. Mi papá, que nunca yo lo vi llorar por algo de la familia, el día que ganaste en Las Vegas con la bandera chilena adelante, lloró delante de la familia. Entonces, después de que escuché una cuestión así, te decís, chucha, me importa un poco, de que hayan algunos pelotudos que no cachen de qué se trata esto. Porque si fuera tan fácil, y no me quiero poner, pero ya con los copetes, pero arrogante, pero si fuera tan fácil habría otro, porque no había nadie en la Fórmula 1, en IndyCar. Entonces, no quiero entrar en esa onda, pero lo único que esperáis, pero con respeto. Reconocimiento. Exacto. Está bien la talla de la cosa, pero sí. Mira, y hablando súper en serio, uno, además con la edad, no esperáis adulación, no esperáis que te doren la píldora. Pero respeto, o sea, si tú lo hiciste y fuiste el que llegaste ahí. Con reconocimiento a las cosas, porque a veces es fácil basarse en puras cuestiones, pero en cuestiones porque en una carrera como la tuya, por supuesto que hay accidentes, y por supuesto y todo, pero también rescatar las cosas tremendas. Competiste en las cinco carreras más importantes del mundo. Tienes un récord guine ahí. Ganaste Las Vegas, pudiste haber ganado el Le Mans, te lo arrebataron. A las 500 millas de IndyCar, que es la más antigua, estuvimos en el podio. Cuando ganó Montoya, estuvimos en el podio. O sea, la carrera, imagínate, tiene más de 100 años, es la carrera más antigua del mundo. Mucho más que la Fórmula 1, incluso. ¿Se siente miedo a 400 kilómetros? Porque yo el otro día, 132, me pasé 12 kilómetros, miré ahí y dije, oh, voy a 130. Y me dio un poco de julepe, me dio julepe, pero a 400 kilómetros, o no se siente, no se siente. O sea, mira, vais viajando a 120 metros por segundo. Entonces la clave... Una cuadra y un poco más por un segundo. Entonces lo que tenés que hacer, uno tiene que mirar... Muchas de esas cosas me las enseñó Emerson y Nelson, de mirar a 200 metros más adelante. Entonces cuando tú mirás 200 metros más adelante, es donde vaya a llegar en un segundo y medio. Entonces tú vas ir ralentando la acción, ¿cucháis? Entonces, guardando las proporciones en la calle, y esto viene en serio, tú vas a ir a la costanera norte y no puedes ir mirando el auto adelante. Tú tenés que mirar 100 metros, 80 metros más adelante, donde vaya a llegar en un par de segundo. De esa manera, la clave de las carreras es la anticipación, anticiparte a lo que va a pasar. Ayrton Senna decía, cuando estoy doblando en una curva, mi mente ya está en la otra. Entonces tú tenés que pensar en lo que viene. Y esa es la clave. Si tú vayas a 400 y mirás ahí adelante tu auto, tú a esas... Mira, el cuerpo humano se demora, o sea, lo mínimo, tres décimas en reaccionar. Entonces en tres décimas avanzaste 36 metros, a 400. Entonces, si tú estás mirando a 20 metros, no alcanzáis a reaccionar, tenés que mirar mucho más adelante. Qué buena metáfora para todo, para la política sobre todo, porque la política también quizás si mirara un poquito más adelante y no hay mismo atrás, se tomarían mejor en el medio. Mira, vamos a volver con Eliseo, tenemos muchas preguntas para él, pero quédense con nosotros porque vamos a hablar de lo que viene, lo que viene en el mundo, digamos, ¿no? Y se lo preguntamos en irse a la vuelta.